No sé lo que tú tienes, que en mi corazón se detiene, algo que me tienta a mí. Mende esa nena que me vuelve bien loco, y cada vez que yo la veo me enchuro, en la discoteca me le pego poco a poco, a un pampo de rosario y guayala bien duro. Mende esa nena que me vuelve bien loco, y cada vez que yo la veo me enchuro, en la discoteca me le pego poco a poco, a un pampo de rosario y guayala bien duro. No sé lo que tú tienes, que en mi corazón se detiene, algo que me tienta a mí. Mende esa nena que me sube la presión, con la nube como avión, tú me gustas un montón tiguerita, mi corazón se agita y se detiene por un rato, y la mezcla se me vuelve un ocho, un galabato, pero estoy decidido a lograr mi objetivo abusadora. Tienes algo bien tentativo, que me tienta, me calienta como tequila, la traje que no sé qué pasa, toda que reúnase a esos maníacas, que te guste reggaeton. Michu Michu, yo me iba a tejir, y yo ven ando como Machu Pichu, con todo el respeto pero estás como piedra, y dile a tu madre que quiero que sea mi suegra. No sé lo que tú tienes, será tu cuerpo, playboy, como que entra, o tu mirada hace así, con tus ojitos almenta. Brinca, sacude, dale mami, no te pares, nos fuimos a toa, esta noche nos fuimos a alcare. Dale, dale, ponte fresca, que me gusta el bella, bella, guaya, guaya, porque es la que me gusta, de todo es ella. Brinca, sacude, dale mami, no te pares, brinca, sacude, dale mami, no te pares, brinca, sacude, dale mami, no te pares, dale mami, no te pares. No sé lo que tú tienes, que mi corazón se detiene, algo que me tienta a mí. No sé lo que tú tienes, que mi corazón se detiene, algo que me tienta a mí. Mentre esa nena que me vuelve bien loco, y cada vez que yo la veo me hinchuro, en la discoteca me le pego poco a poco, pa' poder rezar y guayala bien duro. Mentre esa nena que me vuelve bien loco, y cada vez que yo la veo me hinchuro, en la discoteca me le pego poco a poco, pa' poder rezar y guayala bien duro. Gracias por ver el video.